En esta ocasión, familia, voy a estar hablando de un tema que es muy delicado, pero que es del interés público, del interés nacional y nosotros como sociedad. Espero que podamos ir también creciendo y aportando, porque poniendo el granito de arena, todos y cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia. No todo tenemos que dejárselo a la administración que esté en el poder en este país o en cualquier parte del mundo, sino que nosotros también debemos de amor. Si no, ¿a qué venimos a este mundo? Y una nueva orden ejecutiva que va a estar por ahí dando Donald Trump, dice él desde el día uno, que ya la están trabajando, ya la están elaborando para que al solo llegar ese mismo día, él firmarla. Eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy. No tiene que ver con tema migratorio. Es un tema diferente, pero es un tema muy delicado y que es increíble que en pleno siglo XXI, en pleno año 2024, se sigan viviendo cosas como esta. Así que sin más preámbulo, aquí comenzamos. Bueno, familia, fíjense ustedes, hay temas que son delicados, que uno a veces no toca, pero que y que muchos medios de comunicación no les gusta tocar. Nosotros lo vamos a hacer porque es un tema delicado de lo cual hay que hablar y el compromiso lo tenemos con ustedes. Este tipo de información no se encuentra en el medio de comunicación tradicional, en Univisión, en Telemundo, en MSNBC, NBC, CNN, no encuentra usted este tema. Incluso en Fox Business, que es un poco de línea derecha, muy escuetamente podrán hacer una mención al respecto, por muchas cosas que hay detrás. Por increíble que parezca, y hay una palabra que a veces la prohíben utilizar en YouTube, esperemos que no sea el caso, pero ustedes podrían creer que en pleno año 2024 todavía exista la figura de la esclavitud. Y si usted no me lo cree, es una manera de llamar lo que voy a estar presentando por acá. Donald Trump viene y hace un video en el cual dice lo que él hará en el momento en que él entre a la Casa Blanca. Es un video extenso. Yo le voy a resumir algunas partes que él estuvo hablando y al final le voy a decir en lo que va a consistir puntualmente esa orden ejecutiva. Y le voy a compartir ese video cuando lleguemos ahí, para que usted vea la nueva acción que él va a tomar. Empieza él hablando diciendo que cuando él estuvo en su mandato, bajo su liderazgo, hicieron más que cualquier otra administración para frenar la trata de personas y poner fin a la esclavitud moderna. Así tal cual usted lo escuchó. Un tema muy delicado y dijo, en uno de mis primeros actos en el cargo, firmé en aquel entonces una orden ejecutiva dirigida a las organizaciones criminales transnacionales que trafican y explotan a personas inocentes. También firmé la reautorización de prevención y protección de víctimas de tráfico. Frederick Douglass que autoriza 400 millones, 430 millones de dólares para luchar contra el tráfico sexual y laboral. Son temas muy delicados que muchos no los quieren ni siquiera mencionar. Firmé entonces en aquel momento una legislación para acabar con los países extranjeros que no cumplen con los estándares para eliminar el tráfico, de los cuales hay muchos, digo. También firme la ley para abolir la trata de personas que fortalece y apoya a los sobrevivientes y proporciona más recursos para poner fin a toda esta situación. Tenemos esclavitud moderna, si es que ustedes no lo pueden creer, pero es una realidad y claro que lo es. Lo que pasa es que muchos se hacen del ojo pacho, no les gusta ni mencionar estos temas. Vayan ustedes a saber por qué, pero es algo muy triste que se vive en realidad y que como verán en un momento, ya más adelante les voy a estar presentando unas estadísticas que me dejaron a mí con la boca abierta y para mal, no para algo positivo, ojalá fuera para algo bueno, sino que es para algo negativo. No se adelanten, ya les voy a decir esa información. Entonces dicen, además Donald Trump en su momento creó, dice, el primer puesto en la Casa Blanca centrado exclusivamente en combatir este problema y quizás lo más importante, crearon la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos, asestando un gran golpe a los cárteles y a los traficantes. Construimos cientos de millas de muro, renovamos cientos de millas de muro y nunca tuvimos nada parecido. Y recordarles que la administración Biden dejó ese muro ahí, aventado, a pesar de que habían fondos que habían sido aprobados desde antes. Ahí lo dejaron tirado. Luego conseguí que México fuera libre de cobrarnos 28 mil soldados para protegernos de la gente que entra a nuestro país de manera ilegal. Y cuando regrese a la Casa Blanca terminaré de inmediato la pesadilla fronteriza de Biden que los traficantes están utilizando para explotar a mujeres y niños. Aseguraremos completamente la frontera. Libraré una guerra contra los cárteles tal y como destruí el califato de ISIS, 100% desaparecido y destruido. Volverán ahora porque tenemos una administración débil, pero usaré el título 42 para poner fin a la crisis del tráfico infantil, devolviendo a todos los niños, a sus familias en sus países de origen y sin demora. Y ahora sí, aquí el plato fuerte. Les presento qué hará Donald Trump el primer día de su mandato, cuál es la orden ejecutiva, una de las tantas que va a pasar ese mismo día en el día uno, para que usted lo vea con sus propios ojos. Corre video. Y yo le agradezco al Congreso de asegurarse de que los que los que les trafican a los niños a nuestro lado, reciben el penal de la muerte, y eso también incluye para las mujeres. Porque las mujeres, como saben, son el número uno en el trafico. Las niñas son el número uno en el trafico. Quiero agradecerle a Eduardo, Jim, Tim Ballard y a todos los demás involucrados en este film por sus esfuerzos increíbles y su gran genio. Together, vamos a terminar el tráfico de los traficos humanos, y vamos a defender la dignidad de la vida humana. Muchas gracias. Ahí lo tienen palabras del presidente Trump, donde dijo él en esa parte del video, e instaré al Congreso, dijo, a garantizar que cualquiera que sea atrapado, traficando con niños, por supuesto, en nuestra frontera, recibirá la pena de muerte de inmediato, y eso incluye también a las mujeres, porque las mujeres, como ustedes saben, son el número uno víctima de tráfico, lamentablemente. Los niños son en realidad el número dos, dijo Trump. Quiero agradecer también a Eduardo, Jim, Tim Ballard y a todos los demás involucrados por sus increíbles esfuerzos y su gran genio. Juntos acabaremos con el flagelo de la trata de personas y defenderemos la dignidad de la vida humana. Muchas gracias. Ahí lo tienen ustedes, a Donald Trump, una orden ejecutiva en la cual dictaminará pena de muerte a todo aquel delincuente que esté traficando con la vida de personas, mujeres, niños, de quien sea. Y yo me di a la tarea de investigar, como ustedes saben, buscamos la data para ver qué podíamos encontrar al respecto. Fíjense ustedes lo que me encontré. Dice, al año se estima que entre 14,500 y 17,500 personas sean traficadas hacia los Estados Unidos. Eso es en promedio por año, imagínense ustedes. Por ejemplo, en el 2019 se reportaron aproximadamente 11,500 casos de trata de personas en el país, según The Exodus Road. Costó mucho encontrar esta información porque esto no es fácil de encontrar, lo mantienen muy oculto, como ustedes se podrán imaginar. Y han hecho negocios terribles de todo esto. Hay mucha gente que no se les puede ni nombrar porque hacen negocios de las vidas de otras personas. ¡Qué desgracia! Y lo peor de todo, mujeres, niños, es triste. La mayoría de estas víctimas, dicen, son ciudadanos estadounidenses y el 90% de las víctimas son mujeres y son explotadas con fines sexuales. Es triste, pero cierto. Esa es la realidad que viven muchos, lo que se ve en muchas películas, en cosas así como una película que sacó Eduardo Verástegui, que muy lamentable, aquellos que tuvieron la posibilidad de verla, qué bueno que le hicieron y los que no, pues podría ser recomendable si les interesa ahondar un poquito más en el tema. Así que, familia, esa es la información que traía para compartirles. Déjenme saber qué piensan, están de acuerdo con esa modalidad de la pena de muerte para los que cometen este delito. Sí o no, déjenmelo saber en los comentarios y yo los estaré viendo en un próximo video. Chao.